Es muy tarde Para poder amarte Es hora de dejarte Seguir tu indecisión Es tu vida Sigue con esa vida Cediendo cada día Ante el mejor postor No empecemos Con escenas de nuevo Si un día he sido ingenuo Pues hoy todo cambió Ten en cuenta Que no ha sido una ofensa Y a falta de experiencia Lo nuestro termina Ya es muy tarde Para qué lamentarse Si no has podido darle Un poco de calor Pues entonces sabrás Que mil adiós se van Y una lágrima en ti Escapará No esperemos Ya más Despidámonos ya Hasta siempre Por siempre Jamás Y una lágrima en ti Es muy tarde Para poder amarte Es hora de dejarte Seguir tu indecisión Es tu vida Sigue con esa vida Cediendo cada día Ante el mejor postor Ante el mejor postor No empecemos Con escenas de nuevo Si un día he sido ingenuo Pues hoy todo cambió Ten en cuenta Que no ha sido una ofensa Que no ha sido una ofensa Y a falta de experiencia Lo nuestro termina Ya es muy tarde Para qué lamentarse Si no has podido darle Un poco de calor Pues entonces sabrás Que mis labios se van Y una lágrima en ti Escapará No esperemos Ya más Despidámonos ya Hasta siempre Por siempre Jamás Hasta siempre Por siempre Jamás Hasta siempre Por siempre Jamás Hasta siempre Amar